Declaro marido, mujer, esposo y esposa hasta que la muerte los separe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 You are crazy And I am out of my mind Because all of me Goes off I declare Marido, moisir, esposo Y esposa At after death I have rid of them walked out here Come to me, I give my hope to you, you're my end, you're my weekend, even when I lose, I'm winning, cause I give you a hug. Esta es para mi hija querida, Catiria Bárbara Espinosa Montalvo. Te amo con todo mi corazón, con mi vida, te doy mi vida. Este día espero que sea el más feliz de tu vida, que logres todos tus sueños y trate de hacer lo mejor que pude y espero haberlo logrado y que tú me hagas la mujer más orgullosa del mundo. Y espero que algún día me hagas abuela. Te amo, mi amor, te quiero y te adoro. Eres mi corazón, eres mi vida. Un besote para ti, mi vida. Te quiero. Hoy es un día muy especial. Se casa mi hija mayor, uno de mis tesoros. Le deseo pues el mayor de los éxitos a ella y a Jovangel. Gracias a todos, en especial a toda la familia que están con nosotros compartiendo en esta tarde y le deseo el mayor de los éxitos a mi hija, ya que pues es un paso muy importante en su vida. Lo cual ella en un momento dado me dijo, papi, me voy a casar. Se lo propuso y lo logró. Al igual que cuando me dijo, papi, voy a terminar mi bachillerato en cuatro años, así lo hizo, en cuatro años. O sea, que todo lo que ella se propone y todo lo que ella ha dicho, lo ha hecho. Que el Señor me la siga bendiciendo siempre y le deseo un feliz matrimonio y que todo le vaya bien. Saludos, Jovangel y Catiria. Le deseo toda la felicidad del mundo. Los adoro. No he perdido ni uno, al contrario, he ganado a una hija. Yo le prometo que le voy a contribuir su felicidad por siempre, por siempre. Los adoro de igual manera. Dios me los bendiga a ambos. Catiria, quiero que sepas que este es un día muy especial para ti y para mí también, porque a pesar de que no eres mi hija biológica, eres como si lo fuera. Yo tengo dos hijas más y tú eres otra más de ella, incluyendo Alondra también. Hemos tenido una vida excelente. Hemos pasado muchas cosas juntos. Me siento con sentimientos encontrados porque de verdad que ha sido difícil este momento, pero tengo que dejarte ir como la paloma que vuela. Y quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que tú quieras. Para lo que sea. En el momento que tú quieras, aquí yo estoy. Soy de pocas palabras, pero sabes que estoy aquí para ti y para tu familia. Y los que están contigo, la nueva familia que vamos a tener, también pueden contar conmigo. Eso es todo lo que te quiero decir por ahora. Te amo, te quiero y Dios te bendiga en tu nueva vida. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te amo Gracias.